La noticia que sacudió hace unos días a la Argentina fue la de esta situación de la beba fallecida allí en Casa Rosada. A partir de esta situación se vuelve a hablar de la situación de los niños en nuestro país, la indigencia, la pobreza, pero también hay un denominador común que tiene que ver con que estos casos pasan de norte a sur y de este a oeste en la Argentina. En este caso ha tenido mucha más visibilidad porque sucedió allí, en Buenos Aires. Pero una situación realmente dura, difícil, que enluta. Y que también pone blanco sobre negro sobre alguna situación que en la política siempre se le esquiva. Vamos a ver cuáles fueron las reacciones y qué es lo que se indicó empezar a hacer respecto a estas situaciones. Porque en la política lo primero que se ocurre es empezar a reglamentar leyes. ¿Para qué quiero leyes, chicos, si tenemos una situación de pobreza tan alta? Bueno, reglamentar una ley para personas en situación de calle. Tras esta situación, la normativa busca garantizar el cumplimiento de derechos humanos, dispone, entre otras cosas, la creación de una red nacional de centros de integración social. Medida oficializada mediante decreto 183-2023, difundido en la última edición del boletín oficial y lleva la firma de Alberto Fernández, Agustín Rossi y también la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La ley es la 27.654 y según explica el documento, tiene el objetivo de garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle en la Argentina. Hasta acá está todo bien, es la reacción inmediata que tiene el gobierno, pero poco, ¿no? Parece respecto a una situación tan triste como la que vive en nuestro país, con casi 9 millones de niños en situación de pobreza, con ingresos que están privados de derechos básicos, ¿no? al acceso de la educación. Lo que dice esta normativa es encomendar al Poder Ejecutivo que elabore y desarrolle una política pública integral, coherente y de alcance nacional. Está todo bárbaro. Vos seguramente estás viendo en tu casa y decís, sí, pero tenemos que hacer mucho más, porque reglamentar una ley, la verdad, es muy poco. Y si es esto lo que puede hacer un gobierno elegido democráticamente, bueno, tenemos que repensar nuestros votos, ¿no? Este año tenemos una posibilidad nacional también de cambiar esquemas. Dos de cada tres niñas y niños en la Argentina, casi 9 millones son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos como el acceso a la educación, vivienda, condiciones de agua o hábitat seguro, según lo que informó UNICEF. La magnitud y persistencia de la pobreza generan una necesidad realmente urgente, ¿no? Y en esto la nación debe concentrar los esfuerzos. ¿Para qué? Para que estas situaciones no sucedan, ¿no? Concentrar en funciones como son la integración al mundo, tan deteriorada una situación social y velar por la estabilidad también macroeconómica de la Argentina, incremento de gasto asistencial con aumento de pobreza. La pobreza todos sabemos que es un fenómeno multicausal, es un fenómeno muy complejo que tienen los países a nivel mundial. En la Argentina tiene una normativa y un tratamiento también muy especial. Este factor realmente importante es la imposibilidad que sufren muchas personas de acceder a empleos de calidad, tanto debido al estancamiento económico como a las carencias de habilidades laborales pertinentes. Causas de la inflación, evidencias que muestran segmentos sociales muy vulnerables. Entonces, ¿por qué traemos este tema hoy? Porque nos parece muy poco lo que se hace. Primero porque se visibiliza un tema trágico, tremendo, pero esto sucede en toda la Argentina. Esto sucedió en Buenos Aires, pero sucede en toda la Argentina, lamentablemente. Lo decíamos, ¿no? De norte a sur y de este a oeste. Casos que son conmovedores, pero tiene que servir para empezar a tener herramientas mucho más dinámicas, mucho más rápidas, mostrar un índice de pobreza de casi la mitad de los argentinos. Lo conocemos hace poquito a los índices de pobreza en la Argentina. Entonces, me parece muy pobre reglamentar una ley para empezar a cambiar qué? El cambio que no cambia. Esta ley que ya estaba prevista, que ya se había hablado. Bueno, el Estado es estar y no está. Entonces, estas situaciones deben hacer recapacitar, no solo a todos nosotros, sino a aquellos que tienen la responsabilidad dirigencial por los votos recibidos, debemos de tomar decisiones urgentes para modificar mínimamente estructuras que tienen que ver con el eslabón más débil de la cadena social, que son los niños, también adultos mayores. Hay que revertir situación. No podemos permitir como pueblo que un reglamento de una ley tape una situación tan impactante en nuestro país. Y seguir, ¿no? Como que todo sigue, como que las campañas electorales también continúan, debemos, desde estos lugares, y también vos, desde tu casa, con el voto, bueno, exigir cambios contundentes, directos, salir a la calle, reclamar. No podemos permitir que estas situaciones pasen en nuestro país. Un país que, seguramente vos hablás con tu vecino, con tu amigo, con la gente que te reunís, dices, es un país realmente rico, tiene muchísimas posibilidades de crecimiento. Bueno, los dirigentes actuales no han sabido encontrar la manera de hacerlo más dinámicamente productivo. Bueno, debe cambiar, debe cambiar la estructura. Y nosotros, como sociedad, empezar a reclamar. Estas cuestiones no pueden pasar más en la República Argentina. Esta es la mirada, humilde mirada, del observador de hoy en Bella Tarde Argentinos. Esperemos que algo cambie pronto en nuestro país.